Yo creo que debemos de anunciar el evento que tiene el jueves, el jueves 21 de marzo a las 6 en el West Dade Regional Library, Patria de Martí y Alianza Democrática invitan a un simposio, el simposio es Ley Libertad, la ley Helms-Burton, el por qué se debe implementar, el moderador es Julio Schilling. El 17 de abril, ¿se implementa? Quisiera que se implemente. Pero ¿se implementa o no se implementa? Vamos a ver, hace falta coraje político, no sé. Ok, ¿se implementa o no se implementa? Yo pienso que no. Hay muchos intereses con alianos. No creo que se implemente. ¿Qué intereses con alianos? Ricardo, yo no sé si se implementa, pero yo creo que es una buena oportunidad para reiterar que la propiedad pregada es un derecho humano violado por los sistemas comunistas. Lo que no está implementado es el título 2, lo que no está implementado por la dictadura de los hermanos Castro. El título 3, título 3. Y que algún día eso se tiene que plantear en Cuba, como se ha planteado en los países, y no quiere decir que echan a la gente de las casas. Es que sin el título 3, realmente, porque el título 1 en sí es simplemente ampliando lo que ya existe. El título 2 es, bueno, una promesa de una Cuba libre, una sete de programación magnífico. Pero el 3 es el que uno le puede demandar y el cuarto es el que entonces puede dejar fuera personas que están traficando, empresarios y empresas que están traficando. Buitres, buitres que llegaron a Cuba a aprovecharse del robo masivo que hizo la dictadura comunista de propiedades privadas, de industrias privadas, para luego arruinarlas. Porque mira, le quitaron los ingenios a Julio Lobo y mira lo que hicieron, acabaron con la industria azucarera. El hotel Manzana Kempinski, que está en la Manzana de Gómez en La Habana, ha sido el encargado de la corporación de construir la casa en el segundo frente, en Oriente, donde está residiendo Raúl Castro. Bueno, porque yo creo que sí, que lo que vamos a ver es la ampliación de los derechos que existen actualmente de demandar empresas militares, pero lo que no creo que vaya a haber. No, yo tampoco. Yo me voy por esa línea. Y van a hablar de eso y los panelistas son Eugenio Yañez, Nick Gutiérrez, abogado y analista político, Eugenio es editor de Cuba Análisis y Pablo de Cuba, experto legal. Eugenio es muy bueno. El jueves a las 6 de la tarde. Y Enrique García. Y Enrique García. Se nos acabó el tiempo. A todos los julios y a nosotros. Nos vamos, que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Más no hay tiempo para... Food. Food. Blood on the leaves And blood at the root Black bodies swinging Gracias por ver el video.